Mi nombre es Hilda Margarita Durango, participé en el narrador de la semana. Fue una enseñanza muy linda que me dejó como mamá, como abuela. Tiene grandes y aprende muchas cosas de ellos. Es algo que no sabes que los papás en la casa dejamos pasar, pero gracias a la profesora Claudia logramos contarle a nuestros hijos cuánto significan ellos para nosotros. Que desde el momento en que ellos se formaron en nuestro vientre, en nuestro vientre hasta el día en que podemos estar mirando y contando que es algo más lindo, no se aprende mucho, es un niño mamás que lloramos, porque fue algo muy, muy hermoso. Y quisiera yo que eso no se dejara escapar de nuestro colegio, porque a veces hay papás que no nos atrevemos a contarle a nuestros hijos qué ha sucedido, qué ha pasado, cuánto han significado ellos para nosotros, sino que no simplemente nos limitamos a seguirles, aprendan a leer, aprendan aquello. Y hay cosas tan sencillas, pero que nos marcan tanto a nosotros y a ellos como hijos. Entonces para mí es un orgullo muy, muy, muy grande. Le damos gracias a la profesora Claudia, a nuestra querida y humana distribución San José, por ese momento, por ese instante, por esos minutos que le pude dedicar a mi hija, pero que me robaron y me quitaron el vientre y que paga que me recuerde mis ojos de llorar de lágrimas. Porque eso es algo que nos, es una certeza de que vivimos cómo fueron los abrazos, cómo fue tú, y desde cada mañana yo me siento muy contenta y estoy hablando con mi nieta, que esto se pueda repetir, y para mí sería un orgullo que la mamá propia de ella estuviera en este momento, para que le dijera a su hija cuánto significa ella, cuánto significa su niña para ella como mamá. Entonces lo quiero que se pueda repetir.